La localidad de Quime ha sido trasladada hasta acá, a la ciudad de La Paz, un hecho que ha acontecido lamentable y que ha significado que tenga que ser referido un menor de dos años y algo más de meses, que de momento a la ausencia de la madre, quien se encontraba preparando alimentos en un restaurante, estamos hablando de no horas de la noche, seguramente para la venta del día siguiente, habría imprecisado este menor al interior de una olla donde estaba desplazada al interior de este restaurante, estamos hablando del piso, y donde lamentablemente habría ingresado o se habría sumergido este menor imprecisado, reitero, habiendo significado quemaduras de segundo grado en cuanto se refiere la parte de la espalda en particular, eso ha significado que necesita especialidad y se esté haciendo la asistencia correspondiente en cuanto se refiere a la contención médica en particular por la complejidad, reitero, y en el tema de la verificación se están haciendo los actuados correspondientes, la colección de información que se va a hacer con el Ministerio Público.